A ver señora, ¿por qué golpeó a mi hijo? Pues porque él me dijo gorda. Ah, ¿y usted cree que golpeándolo va a adelgazar? A ver mi señora, permítame su licencia de conducir la moto. No tengo. ¿Y su seguro de la moto? Tampoco tengo. ¿Y sin casco? Me va a tener que dar una muy buena mordida. Pues si quiere le doy una muy buena chupada. Porque dientes tampoco tengo. Hola mi amor, ¿cómo estás? Hola mi amor, ¿te hiciste algo en el cabello? ¡Guau! ¿Lo notaste? ¿Y cómo no lo voy a notar si me falta plata en la billetera? Este video es para las personas que viven pendientes de mí. De lo que hago y de lo que no hago. ¡Ay! ¿Ustedes no saben yo qué hice en mi celular? Es que no lo encuentro. Oye nena, ¿y a ti qué te gusta que te hagan? Es que me da como penita decirte. No, dime con confianza y con mucho gusto te lo hago. ¡Ay! A mí me encanta que me hagan transferencias bancarias. ¡Ay!